Mientras grabábamos este programa al comienzo del 2011, gran parte del estado australiano de Queensland estaba inundado, una región tan grande como Francia y Alemania juntas. Autoridades y personal de rescate han dicho que este es un desastre de proporciones bíblicas. Es así como nos referimos a menudo cuando hay grandes desastres naturales. Las compañías de seguros los llaman hechos de Dios, que es un término legal para decir que no se puede culpar a ningún ser humano. Pero tal concepto puede hacerle pensar a la gente que la Biblia trata principalmente sobre catástrofes y que estamos a merced de un Dios de mal genio cuyos actos son destructivos, imprevisibles y peligrosos, pero ese no es el mensaje de la Biblia. El principal acto de Dios en la Biblia no tiene que ver con malas noticias, sino con noticias buenas, maravillosas. Nos presenta un Dios que, lejos de estar airado y ser destructivo, nos ama, con un amor que es tan grande que lo hizo todo para salvarnos. El apóstol Pablo escribió a los romanos, A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra Su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Hijo de Dios se hizo hombre, sufrió, murió como uno de nosotros, y al hacerlo llevó a la humanidad al mismo ser de Dios. Esto quiere decir que cuando sufrimos, Dios sufre con nosotros. Sabemos que toda persona eventualmente morirá, pero las buenas noticias son que esa muerte no será el fin de nuestra historia. La muerte de Jesús cambió a la muerte misma, convirtió la muerte en el camino a la resurrección, a nueva vida, a una nueva creación en la que, como en Apocalipsis 21.4 dice, no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Los cristianos se aferran a esta esperanza en fe, fe de que Dios, quien voluntariamente tomó nuestra causa como propia hasta el punto de morir como uno de nosotros, es fiel a Su palabra. Todo el que haya muerto volverá a vivir, y todos los que le crean a Dios, los que confían en Él, compartirán la relación que Jesús tiene con el Padre. El mensaje central de la Biblia no es de destrucción y oscuridad, sino que, a pesar del sufrimiento que podamos experimentar en esta vida, Dios nos ama con un amor de proporciones bíblicas, y nuestro futuro eterno está seguro en sus manos. Les habló Joseph Descartes.